Música Bienvenidos, hola, bienvenidos a su programa Encuentro con la Doctora Díaz. Hoy nos vamos a encontrar con el maestro Gabriel Moritz de Keira. Me dejo de la diversión de los mejores músicos humanos, los músicos que están en el récord INES por haber sido la mayor familia que tiene sus integrantes en la música. Bienvenido, Julio. El senador de la música que nos daba y que ya estoy hablando con él. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a este tu programa. Muchas gracias por invitarme y compartir contigo este día aquí con toda la teleaudiencia. El gusto es mío. Te llamamos Puli, los que te queremos mucho, pero tu nombre real es Gabriel Puli, del mote, Sequeira Romero. Bueno, quiero decirte, Puli, a ti y a los que me están viendo, el programa de hoy, además de ser una entrevista contigo, que nos cuentes de tu vida, porque eres un ícono de la música y de la historia de esta ciudad tan peña, esto es un homenaje. Este programa es un homenaje a la familia Romero. Así que, por lo tanto, bienvenido conmigo a este encuentro, a la historia, precisamente, de la familia Romero. Yo quiero, Puli, que tú, obviamente, mejor que nadie me cuentes, tus abuelos, o sea, cómo empezó esta historia de los Romero, con tus abuelitos, que vinieron a Cuba, o sea, fueron de Barcelona y se establecieron en Cuba. ¿Cómo es esa historia? Fueron mis tatarabuelos, por ahí, ¿no eras? ¿Tus bisabuelos? Mis abuelos. Entonces, tengo poca información de la familia, o sea, no tengo fotografía ni de ese tipo, en aquella época, figúrate. Pero, ahí comenzó todo, ellos llegaron y en la playa de Jibacoa, pues, se acomodó toda la familia. Uno de los primeros hijos de ellos fue Antonio María Romero, que hoy en día lo conoce todo el mundo, porque tenía su orquesta de danzones, con Barbarito Díez cantando, y nacieron en Jibacoa, allí, esa es la zona de ellos. Antonio María se dedicó simplemente a lo que es danzones. Pero antes de entrar en el mundo de lo que es la música, porque nos tendríamos que tomar más de un día en hablar todo eso, vamos un poco a ilustrar al público, que quiero que conozca lo que es el árbol genealógico, tus ancestros, o sea, tu bisabuelo llegó con tu bisabuela a Cuba, se establecieron en la playa de Jibacoa, y ahí entonces nació los dos primeros, Romeo, que fueron Antonio María y Armando. Y Armando, uno de ellos, son unos cinco hermanos. Imagínate, entonces yo quiero leer unas noticas, porque con esto no me gustaría improvisar. Aquí dice que tú eres el nieto de Armando Romeo, que es el gran escritor de los danzones, y que junto a tu tío, Antonio María Romeo, fueron los primeritos los que abrieron la puerta de la música de los Romeo. Y por supuesto, tú al ser el nieto de Armando, eres el hijo, nada menos que de nuestra Senaida Romero. Entonces quiero ahora que me cuentes, ¿quién fue el primerito al que se le ocurrió tocar el primer teclado? Antonio María Romeo, Antonio María Romeo tocaba, tocaba algunas fiestas, y él se trató de estudiar el piano, entiendes, para poder hacer tocar profesionalmente. Y de eso se dedicó después, él después estudió, tenía maestros y todo, y entonces después se componía, tiene muchos danzones, miles de ellos, increíbles. Y muchos de ellos tocados por nuestro Barbarito Díez. Sí, Barbarito era el cantante de la orquesta, una orquesta de danzones, típica de danzones, pura danzones. Y Armando, tu abuelo... Es el hermano más pequeño de la familia. Más pequeño, más pequeño. ¿Y Armando qué hacía? Armando estaba fascinado con la música. Le pidió a Antonio María, que era su hermano mayor, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, yo quiero tocar, ¿tú me puedes enseñar lo que tú sabes? Sí. Llegó un punto, en un momento empezó a enseñarle algo del piano, las primeras lecciones y demás. Y entonces él le dijo, te voy a conseguir que donde tú puedas ir, a dar clases aquí. Y habló con el padre, el cura de allí, de la zona, que tenía la iglesia, y le dejaba, le daba clases en el armonio, que tenía que hacer el armonio, un pianito pequeño que se usa para los sonidos de la iglesia. Y ahí empezó entonces mi abuelo Armando. Armando, corrígeme si estoy mal, fue el que en un futuro dirigió la orquesta de la Marina de Cuba. Exactamente, la banda de la Marina de Cuba tenía 100 músicos. Se llevó el primer lugar en la Feria Mundial en Filadelfia. Y tenemos que decir también que Antonio María fue el que compuso Linda Cubana, que después se le hizo una versión un poquito de... Sí, es de las tres lindas cubanas. Exactamente, pero realmente... No, y decían seis, seis, seis lindas cubanas, me la van a matarse a las villas cuando llego a... Porque lo iban acomodando a las provincias, lo iban acomodando a las provincias nuestras. Así mismo. Yo quiero que me cuentes un poco, ya pasamos por los bisabuelos, por los abuelitos y tal. Vamos a entrar a la parte de tu familia más cercana, que es tus tíos. Pero fíjate, derivado de tu tío viene tu primo Armando, Romeo, corrígeme si no. Y estamos hablando de la orquesta de música cubana, de música moderna. De música moderna. Pero déjame explicarte cómo es la... El primer hijo que tiene, mi abuelo se casa, y claro, vivía de la música. Él ponía, cuando aquello el cine era silente, y él tocaba, mirando la pantalla, y de acuerdo con lo que pasaba, pues iba tocando más rápido, más reprisa, y así, musicalizándola eso, porque no había... Era una vía vitafón, lo que se llamaba vitafón. Entonces, ese era mi abuelo. Y mi abuelo tocaba en fiestas. Había fiestas que él llegaba y lo llamaban para tocar, y él se sentaba, y como era tan jovencito, llegó un momento que casi la fiesta se estaba acabando, y dice, oye, ¿no ha venido el pianista? Nos ha dejado aquí esperándolo. Dice, ¿cómo va a ser? Si el pianista soy yo, ¿cómo usted es el pianista? De tan joven que era. Bueno, esa es una anécdota de las tantas, de las tantas cosas. Mi abuelo se dedicó más, claro, tocaba a danzones, y es autor de muchos danzones, pero no como Antonio María. Antonio María era danzones nada más, le escribió danzones a todo lo que se movía y lo que brillaba en Cuba. Abuelo hizo una banda, en la banda de reglas, una banda para marchar. Y después hizo otra, o sea, entró en la banda de la Marina de Cuba, y fue agrandando aquello hasta que llegó a tener 100 músicos. 100 músicos. Los mejores músicos de Cuba estaban en esa banda. Tocaban por la mañana, se reunía la banda, que tienen que estar ahí en Castillo de la Punta, y después algunos estaban en CMQ, el otro en RHC, el otro estaba en un cabaret. O sea que, tú sabes, se ganaban la vida de otra manera también, pero estaban, la raíz era sencillamente la banda de la Marina de Cuba. Vamos a pasar a la parte de un músico nuestro que sin él, pues la verdad, la música cubana no fuera lo que es hoy, que es tu tío, el hermano de tu madre, Zenaida Romeo, que es Armando. Armando fue director de las orquestas de Tropicana, acompañó múltiples músicos, y fue el director de lo que estábamos hablando ahora, la música, la orquesta de música moderna de Cuba. Ahí tocaron con él figuras como Sandoval, como Bebo Valdés, como Chucho Valdés. Tenemos también a Paquito de Rivera, o sea, los mejores músicos nuestros pasaron por sus manos. Ajá, y el trompeta también. Sí, Arturo Sandoval. Arturo Sandoval. Arturo Sandoval. Y ahora Puli me va a contar de su mamá, de nuestra Zenaida Romeo, que además de componerle a Estrellas del Calibre de Ania Linares, de Maggi Carles, y de nuestra bebé Rosita Fornés, era maestra, era pedagoga de música, además de ser una reglista y una directora, de lo cual su hija, Senarita Romeo, ha tenido la mejor herencia, es maestra. Los que venían tocando a su casa, los que hoy son grandes, grandes músicos, tocaban a su puerta para decirle, maestra, ayúdeme, que no sé si puedo. Y esa anécdota me la va a contar Puli ahora. Cuéntame, Puli, de tu mami. Chucho Valdés estudió con mi mamá, entre tantos muchos otros que son brillantes pianistas en estos momentos y que están aquí, precisamente viviendo en Miami. Bueno, entre ellos se encuentra Chucho. Chucho termina el piano con mi madre y se lanza a la calle a buscar, a empezar a trabajar. Parece que se conecta con, lo llaman para un trabajo que él creía que él no podía hacer aquello. Y llega y llama a mi madre y le dice, Senaida, tengo miedo, tengo que tocar, tengo que hacerme cargo del piano y esto, y yo creo que no estoy preparado para eso. Dice, ¿cómo tú me vas a decir eso a mí, que tú no estás preparado? Tú sí estás preparado, ven ahora mismo para mi casa, ven para acá, que vamos a ver cuál es el problema que tú tienes. Llega allá, ya tú sabes, pone el papel ahí y dice, y tú me dices que tú, que tú dices que tú no puedes hacer esto. A ver, ven acá, siéntate aquí, esto es esto, esto y esto, esto, y tú lo sabes, esto es, sí, sí, yo sé. Bueno, pues ahora empieza conmigo aquí. Lo sienta, empieza a tocar y empieza a le corrige alguna cosa y le dice, tú ves que tú sí puedes. Y tú sí puedes, es un CD que yo tengo ahí, donde él le dedica ese CD a mi mamá, a mi maestra Senaida Romeo. Qué orgullo. Y le dedica ese disco y dice, le debo todo lo que soy. Su padre, Bebo Valdés, que es una estrella, un tremendo compositor y tremendo pianista, muy criollo, muy cubano, que está viviendo ahora por allá, en Europa, hace muchos años. Y que acaba de morir hace poco, por cierto. Así es que, pero bueno, Bebo Valdés, bien conocido. Serenata en Batanga, bueno, para qué te voy a decir, pianista, buenísimo, de show, de todo lo que tú quieras. Dio clases también con mi mamá. A él le dieron un puesto de mucha responsabilidad, con mucho número de orquestas y arreglos y cosas. Y parece que se acobardó. Y le dijo, Senaida, yo no necesito adelantarme un poco en mis cosas y estudiar un poquito para poder hacerle frente a las cosas que me están, que creo que necesito ayuda. Y ella le dio su ayuda, con él, igual que él, hay algunos cuantos más que te podías nombrar. No, muchísimo. Pero estamos hablando de Bebo Valdés. Una estrella tremenda. Era más que enseñarle, era decirle, tú puedes, tú tienes los conocimientos. No le tengas miedo a esto. Esto es sencillamente la música que hemos dado aquí. Te voy a adelantar en esto para que practiques más en esto, para dirección, para esto, para que te dirija tu orquesta. Y así fue. Y cuéntame de la participación de tu mamá en Acompañando Grandes Músicos, grandes orquestas, teatro musical. Te voy a decir, yo nací, yo nací y nací, iba a la CMQ de Monti Prado, cuando aquello estaba en Monti Prado. Ya se imaginen cuántos años más o menos tengo. Bueno, ahí, con el maestro Rendón, que era otro gran pianista que también montaba repertorio. Se montaba repertorio, se montaban las arzuelas. Ahí iban los cantantes a vocalizar, a hacerse profesionales, a surfear la música, o hacer las cosas necesarias para poder enfrentarse a cualquier tipo de música. Y así era. Yo me sentaba allí, mi madre, ensayando, y allí yo oía todas las voces de todas las personas que participaban en las arzuelas, en las cosas cubanas. Yo me crié en eso, oyendo música, vi a todos los grandes de Cuba pasar por mi casa y mi madre era la que estaba en esa parte. Así es. Bueno, el caso es que vi a, como te digo, vi a mucha gente que conocí y que, tú sabes que mi madre tocaba o aquí mismo viven personas que son cantantes y que han dado, estudiaron con mi mamá. No, y no solo eso, también, bueno, hablar de los Romeos, yo te digo una cosa, Puli, yo sabía de los Romeos porque desde Cuba los seguí. Me gustaba ir a escuchar a tu familia, a tocar en la orquesta, cuando la orquesta acompañaba a Rosita Fornés, pues yo participaba. Y la gran orquesta de la radio y la televisión cubana, bajo la dirección del maestro Mario Romeu. Nuestra Rosita Fornés. Voy a abrir las ventanas y que me inundé soy de todas las cosas, me brota la vida, me crece y de verdad hay tanto, tanto de que hablar, sobre todo de tu mamá, de anécdotas que vamos a continuar hablando de esto en el segundo segmento. Bellísimo, 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 bellísimas notas. Esa canción se llama La Venganza y es de la autoría de la maestra Senaida Romeo, la, la, por supuesto, la mamá del gran Puli Sequeira. Vamos a hablar de tu hermana. Tu hermana Senaidita Romeo, que ella es mi amiga personal, radica en La Habana, Cuba y ella es la directora de la Camerata Romeo, la única orquesta Camerata compuesta solamente de mujeres. Cuéntame un poquito de tu hermana. Mi hermana, cuando él tenía tres años, se le paró a mi mamá y le dice, así que tú le das clase a todo el mundo y a mí no, a que soy tu hija. Y se le puso así y mami le dio tanta gracia. Él le dijo, tú quieres aprender. Bueno, terminó la cosa que cuando Senaida tuvo la edad apropiada para, fue a la universidad y ahí se graduó en la escuela de arte y todo. Tú sabes, empezó a, como directora de coros, coral, directo, dirigiendo coral. Tenía un grupo grande y eso y después pasó para, con, para, con un grupo de. Un grupo y se hizo la Camerata. De puros cuerdas, violines nada más. No, no, una cosa. De eso se llama Camerata. No, no, una cosa preciosa. Por música de cámara. No, lo bueno de destacar es que Senaidita ha hecho un arreglo indiscutiblemente incomparable de la canción, la música que hizo tu mamá, Senaida Romeo, cuando la muerte de Ernesto Lecuona es la única música que se ha hecho. La única persona que ha escrito algo en memoria de, honrando a la muerte de, 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 de Lecuona, de Lecuona, pues es, ella hizo una cosa que se llama Lecuona in memoriam, que es, por ejemplo, ahí tengo como curiosidad, tengo ahí. La música y la, 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 la partitura, la partitura, la partitura, la partitura. Cuéntame de tu tío, que fue el que acompañó a Nikein Cole cuando llegó a La Habana. Sí, llegó a Tropicana, al show, a hacerse, era un ídolo en Cuba, todo el mundo lo admiraba muchísimo, toda su música se tocaba, se oía por todas partes. Cuando llegó a Tropicana y oyó la orquesta de tío, se enamoró de aquel sonido y todo y acogió el teléfono. Traigan todos los equipos y todas las cosas para acá porque voy a grabar aquí en Cuba. Y le trajeron todo. Y le dio a mi tío la potestad de escribir, de hacerle los arreglos de los números que cantó Cachito y cantó... No, y no solo eso, me contaste fuera de cámara. Sí. Que cuando Nikein Cole venía aquí a Miami, llamaba a su tío y le decía, ven para acá porque los arreglos tienen que ser tuyos. Correcto, así es. Sí, sí. Y él se pasaba dos o tres días en un hotel, le daba al hotel y todo y le pagaba muy requete bien. Además de eso, antes de irse le ponía siempre otro billete que era una sorpresa. Muy espléndido. Pero muy merecido, Puli, muy merecido. Un personaje tremendo. Muy merecido. Háblame de tu mamá, de todos estos personajes que hoy por hoy son famosos, son nombres que se les paga. Mira mi mamá, mi mamá daba clases de piano. Todo el mundo dice que ya la pedagogía, es una pedagogía que ella tenía una cosa increíble. Eran unos métodos tremendos, era muy exigente. Quizás yo no, por eso yo no terminé mis estudios en la música porque me llevaba. Era exigente. Pero ¿y quiénes visitaban tu casa que tú no recuerdas? Mira, todas las artistas. Margarita Montero guardaba el arpa de ella en la casa de mi madre, en donde vivía yo. Allí pasaban no solamente los alumnos, sino los artistas que iban a ensayar. Sonayda, tenemos un show en tal lugar, lo tengo que cantar aquí. Quiero que me venga, usted me vea. Allí iba y mi madre ensayaba los ensayos, la gente, los artistas que venían de afuera. Igual. No, no solo tenías Lola Flores, Rita Montaner. Rita Montaner, Rita iba y mi madre a veces iban, yo iba en el tren con ellos. Iba, yo me acuerdo siempre, Tony Chiroldi siempre me llevaba para el final del tren y yo me paraba en la baranda así a ver las líneas de ferrocarril, tú sabes, los raíles. No, y nuestra BD, Rosita Forné, se acuerda. Y Rosita, Rosita, estaba con Senayda todo el tiempo. Siempre la veía en mi casa, mi madre era la que lo acompañaba. Además de eso, después dirigía la orquesta en el teatro Encanto. Después estaba dirigiendo la orquesta en el de Radio Cine, en el Teatro América, en la... Bueno, donde quiera. Dame un poquito de tus anécdotas, cuéntame de ti ahora. Bueno, pues llegué en el año 60 a luchar, a triunfar, a tratar de ser, para curiar a mis hijos porque no lo podía hacer en mi patria, pues vine para acá. Y tú sabes, siempre todo cuando iniciarse, yo en un país con una lengua distinta, pues es más difícil todavía. Pero no fue obstáculo ninguno. Pude salir adelante. Y entonces, claro, me pude destacar más dentro de la familia latinoamericana de aquí. En ese caso, sobre todo en Miami, los cubanos, que eran los que estaban saliendo de Cuba y llegaban a Miami. Pero me hiciste una anécdota. Y fue creciendo, creciendo. Esa noche tocando, y los Miami Sound Machine iban detrás de ti. Bueno, fue en unos bailes con Nico Merviela, estaba, nosotros éramos la orquesta que estábamos acompañando, los bailables latinos y Miami Sound Machine. Y cuando ellos estaban, ellos, en los primeros pasos de eso, ¿quién me iba a decir que aquella gente iba a triunfar de la forma y como son conocidos en el mundo entero y que tienen un prestigio indiscutible? Increíble. Indiscutible. Cuéntame de tu amistad con nuestro Willy. Orgulloso estamos de esa. Muy orgulloso, cuéntame de tu amistad con nuestro Willy Chirino. Willy, yo tocaba en un hotel que se llama, que abajo tenía un restaurante, se llamaba Toledo, el restaurante Toledo. Estaba ahí en Biscayne y la calle 2. Hoy en día eso no existe, todo eso lo derrumbaron. Ahora han hecho un edificio grande. Resumidas cuentas, fui allí y tocábamos en el restaurante. De allí estábamos con como una orquesta de Panchito Calimano. Por las noches, algunas noches venía Chirino. Chirino estaba empezando a darse a conocer, tocar, cantando Soy, todas aquellas cosas. Y al lado, yo estaba, no tenía la batería aquí, estaba el grupo así y él se sentaba ahí a oírnos tocar. Decía, qué bueno suenen ustedes. Yo la verdad que te digo que no sonábamos nada tan bueno, pero era lo único que había y sonaba a gloria. Y fuimos muy amigos, compartimos muchas veces con él. Cada vez que viene por acá, por esta tierra, me llama por teléfono. Muchas veces no nos podemos comunicar porque coincidimos que él tiene un baile el sábado y yo también. Claro que sí, porque tú sigues siendo Puli y Sequeira. Cerrar este programa, cerrar dándote las gracias. Las gracias y sin ponerlo sentimental, esta es tu casa. Estamos en tu casa con tus recuerdos, con las fotos de tu familia, con todas las partituras originales escritas por esta gran familia. Yo me he quedado impresionada cuando tú ves en la mano cosas escritas por Senada Romeo. No, no, es que todo ustedes lo van a ir disfrutando a través de este programa. La realidad, Puli, te quiero dar las gracias. Las gracias porque además de ser mi amigo, tengo que decirte maestro. Gracias por, no me quiero poner sentimental. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu amistad. Me voy a poner sentimental de todas maneras, que horror. Porque les quiero decir además que Puli es el asesor de este programa. Puli es quien ha puesto detrás de mí su idea y lo van a ver en mis créditos. Puli es nuestro asesor general y me está regalando su experiencia, me está regalando su alegría y me está cascando cuando no hago algo bien. Así que por lo tanto me despido, pero me despido con una música de su madre. Me despido con una canción hermosísima que la maestra Senada Romeo compuso, con la cual nuestra amiga Linares ganó el premio Guzmán de Cuba. Así que vamos a despedirnos con esa canción. Disculpen lo sentimental, disculpen la lagrimita, pero es que me siento emocionada de tener la historia de Cuba y de su música en mis manos para ustedes. Regalen esa música, maestra. ¡Muy bien! Hace tiempo, eres mi vida y mi tormento, eres mi cielo y mi amiento, pero te quiero tanto y tanto que yo misma lo comparto, y por eso me aborrezco. Regalen ese pensamiento es lo que ansío y lo que siento, pero te quiero tanto y tanto, si supieras como te he soñado, Me arrepiento una en mil veces Me arrepiento de odiarte y no quererte Pero te quiero tanto y tanto